Bien, el lunes próximo comenzamos a atender todas las demandas que tenemos en el centro de rehabilitación. En principio vamos a trabajar con los profesionales del centro ordenando lo que fue el cierre del 2013 y todo lo que está para el inicio del 2014, que va a ser la primera semana hábil de marzo, ya con la atención a los participantes que vienen a hacer su rehabilitación. ¿Hay mucha demanda? Mucha demanda, sí. El centro ya con sus 31 años de servicio a la comunidad está inserto en toda la provincia, y puedo decir en la región, porque vienen personas del Paraguay, personas de Corrientes, que dicen go, hasta de Alvear Corrientes, que se acercan a buscar el servicio nuestro. ¿Cuál va a ser la mecánica de trabajo? ¿Seguir el mismo linealmente? Sí, nosotros damos respuesta a las personas que necesitan del servicio de rehabilitación o habilitación. Atendemos todas las edades, desde bebés, niños, jóvenes, adultos y los adultos mayores. Así que esto nos hace armar un trabajo ordenado según lo que necesitan las personas. Lo que nosotros, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible queremos lograr es que las personas sean autosuficientes, que puedan desplazarse, que puedan tener una autonomía sin depender de nadie. Siempre teniendo en cuenta a los bebés y a los niños, que siempre tienen que tener un responsable para su crecimiento y su desarrollo. Al igual que los adultos mayores, que ya están muy grandes, entonces no es conveniente que anden solos, que se desplacen solos, pero todos aquellos que tienen posibilidades de encontrarse en el centro para seguir desarrollando una actividad, la pasan muy bien, ¿no? Entonces nosotros fomentamos ahí porque los adultos mayores tienen mucho para dar en tanto y en cuanto tengan un espacio, ¿no? Así que estamos trabajando en eso y muy bien. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta la gente que esté compartiendo esta nota? Digo, para la hora de acercarse al centro, de inscribirse, no tenemos la herramienta. Esta es una muy buena oportunidad y ellos tienen que acercarse. La institución está en Sarmiento 1847, detrás de la catedral, así que es un punto de referencia muy importante en pleno centro. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 8.30 a 11.30, de 14.30 a 17.30 y lo más importante de esto es que el servicio para las personas que hacen la rehabilitación en nuestra institución es totalmente gratis.